En verdad que los panistas ya no dan pena, sino que dan lástima, puesto que en esta ocasión están presentando argumentos tan más divertidos o tan más irracionales, en donde dentro de estos mismos panistas se encuentra un personaje, quien es Héctor Jaime Ramírez Barba, el cual acaba de denunciar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los servidores de la nación ante la FEPADE por la estrategia de vacunación que se viene llevando a cabo. Y tú dirás, bueno, las pruebas que presentó son contundentes, son básicamente inamovibles y entonces eso implica que se va a llevar a cabo esta sanción. Pues lo más lamentable es eso, las pruebas, porque lo que presentó es una completa ridiculez que a cualquier persona que se lo presente va a decir, oye mijo, mínimo, mínimo, antes de presentarte ante una autoridad, haz las cosas bien, porque es esto el elemento que utilizó como prueba para decir que en este momento está utilizando el tema de la vacunación como una estrategia electoral. Y a ver, vamos al punto, en donde dice esta persona que en varias cuentas de Twitter, de Facebook, tanto del dirigente de Morena como el presidente Andrés Manuel López Obrador, se realizan, digamos, mensajes sincronizados para el tema de la vacunación o el proceso de vacunación. A ver, en primera instancia, si nosotros queremos hablar de mensajes sincronizados, nos percataremos de que los panistas, priistas, perreístas son bastante buenos, porque todo esto de la oposición literal copian y pegan un mismo mensaje y ni siquiera le cambian una letra. Entonces, creo que si hablamos de mensajes sincronizados, ellos son los peores. Ahora, si tú le presentas esto a una autoridad de que le dice, ah, es que mensajes sincronizados, ¿qué crees que te va a decir? Te va a mandar bastante, pero bastante lejos más, te va a mandar al rancho del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde, bueno, esto refleja la gran capacidad de decir idioteses, de decir tonterías, puesto que esto no te lo va a aceptar absolutamente nadie. Además, el tema relacionado con los mensajes que se han venido dando por parte de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, recordemos que es presidente de México y por ende tiene que informar de la vacunación, la cantidad de personas fallecidas, la cantidad de personas vacunadas, la estrategia que se está llevando a cabo. Entonces, por lógica, es más que claro que vas a encontrar temas relacionados con la vacunación. Ahora, en el caso de Morena, si ustedes no mal recuerdan, este partido anteriormente había dicho que iba a renunciar a cerca del 50% de sus recursos que le dé el INE para destinarlos a la compra de vacuna. Por tal razón es que Morena ha realizado varios mensajes en los cuales ha dicho, a ver, nosotros destinamos el 50% de nuestros recursos para destinarlos a la compra de vacunas. Que bueno, eso es posible. Los demás partidos también lo pueden hacer. El problema es que los partidos de oposición que quieren volver al poder, que es PAMPRI, PRD y cualquier otro güey que se le adjunte, pues dijeron que no iban a dar ni un solo peso. A ellos les interesan más las votaciones que la vida de las personas. Entonces, creo que si nosotros somos bastante sinceros o si tan siquiera nos percatamos de qué tan derrotada está la oposición que necesita recurrir a cosas como estas en donde sus pruebas son, entre comillas, mensajes sincronizados, creo que lo más lamentable sería que este personaje solamente va a quedar ridículo. Y es que no es la única persona que ha dicho este tipo de cosas. A ver, ¿cómo te atreves a decir que la estrategia de vacunación que se está llevando a cabo tiene que ver con fines electorales? Incluso dentro de los datos que está mencionando esta persona del PAN, dice que los servidores de la nación están haciendo uso electoral de las personas que van a ser vacunadas. A ver, a ver, vamos a dejar algo bastante en claro. Si nosotros le hubiéramos dado la estrategia de vacunación a los gobernadores del PAN del PRI, créanme que los primeros en ser vacunados no iban a ser las personas normales, iban a ser los que viven en las lomas, iban a ser los que viven en las regiones donde más plusvalía existe. ¿Por qué? Bueno, porque son sus amigos. Ahora, en el caso de los servidores de la nación son personas que están cercanas a circunstancias un poco más complicadas que conocen determinadas regiones en las cuales hay personas de cierta edad, conforme se ha marcado en el plan de vacunación de la Secretaría de Salud, pues que se tienen que ir vacunando. Entonces, por eso es que los servidores de la nación están haciendo este trabajo. A ver, nadie está utilizando estas personas para que voten por ellos. A ver, la vacunación no tiene que ver con una votación. Por algo tan sencillo, dentro del plan que se viene generando por parte del gobierno federal y en particular por parte de la Secretaría de Salud, es el siguiente. Personas, primero se va a ir al apartado de los personajes, de las personas que están trabajando en el sector salud, luego a adultos mayores, posteriormente se va a ir bajando, bajando, bajando de edad, hasta llegar a donde ya se tenga la mayor cantidad de la población vacunada. Esto indica que a todos nos va a llegar la vacunación. Sea el partido que sea, votes por quien votes, además que a las personas que se les está levantando el censo para que luego sean vacunadas, son conforme lo estableció la Secretaría de Salud. En donde se dice, si tienes tal edad, se te va a vacunar. ¿Ok? Entonces, no veo dónde esté el problema o dónde realmente esté el uso electoral que según los panistas se está realizando. Que bueno, si nosotros queremos hablar de usos electorales, podemos ver el tema de las tarjetas que se giraron durante periodos electorales en los cuales estaba el PAN y el PRI, ¿verdad? Eso es, para ellos dicen, no, eso no fue nada de intromisión. En este caso, lo que se está haciendo simplemente es una labor de gobierno porque los servidores de la nación se supone que tienen que estar para eso, para servir a ciertas partes del país, depende de dónde estén desplegados. Es para eso, no hay absolutamente, pues, más. Además, los panistas, PRIistas, PRDistas dicen que tienen un montón de gente que los respalda, que nadie quiere este gobierno. Pues, a ver, entonces, ¿de qué te preocupas? Si dices que nadie sigue este gobierno, si dices que prácticamente todos son sensatos y que Morena va a desaparecer y que bla, bla, bla. Pero me estás diciendo que sientes tanta desconfianza que te da miedo que se vacune a las personas porque eso puede generar que las personas sientan luego cierta confianza al actual gobierno. Entonces, no entiendo realmente cuál es lo que me está proponiendo los panistas, PRIistas, PRDistas, porque en estos momentos es exactamente lo mismo. Tanto PAN como PRI es lo mismo, nada más que de diferente color y con diferente dirigente, entre muchas comillas, porque ahora el actual dirigente de los partidos del PAN, del PRI, del PRD son Claudio X González y Gustavo de Hoyos. Para nadie es un secreto. Marco Cortés, Alito y el otro tipo del PRD que en este momento ni se me viene el nombre a la mente, pues solamente están ahí para dar la cara. Pero los que realmente están ahorita haciendo la estrategia son Claudio X González, Gustavo de Hoyos y varios otros personajes por ahí de la Coparmex. Por eso, por eso, lo que digo en estos momentos es que cada que saca una nota, o mejor dicho, cada que los panistas intentan verse bien, se contradicen a sí mismos. Pero se contradicen bastante duro e incluso estas pruebas son como las que se presentaron con la DEA, los que presentó la DEA hacia el tema de Sin Fuegos, en donde dicen, ah, hasta memes temando. Pues en esta ocasión, uno de los personajes del PAN, pues nomás faltó decir que como había memes de vacunación, pues también era culpa de Morena. Es que, en cualquier lugar, esta denuncia que se hizo por parte del panista no va a proceder. O sea, solamente tienes que tener un poquito de cordura para percatarte de ellos. Nadie va a decir, ah, sí, es que mensajes sincronizados, eh. Sí, 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 eso ya implica una violación. No, señores, nadie, nadie, absolutamente nadie. Pero, pues bueno, así es la forma de actuar de los panistas e incluso tengo otra nota bastante interesante que prefiero traer un poquito más adelante porque en esa la verdad me quiero divertir un rato, ya que me gusta molestar a ciertas personas del PAN, sobre todo algunas que se hacen llamar muy listas, pero que en la realidad son todo lo contrario. Pero bueno, eso ya será, pues, otro videíto. Por el momento, solamente quería dejar un poquito en ridículo a esta persona que, como pruebas, quiere presentar cuentas de Twitter, de Facebook. Nomás le faltó decir, ah, no, es que como esta persona se llama López Obrador, o mejor si con esta persona se apellida López implica que ya esté en Morena. Nomás le faltó decir eso, eh, porque pues ya con los mensajes que estaban mandando, pues están bastante, bastante locos. Pero incluso aquí está el nombre del personaje que les menciono, es uno de los diputados del PAN, que no es de sorprenderme, prácticamente en estos momentos los panistas han estado denuncia y denuncia a todo el que se le ponga enfrente, así no hagan nada, te denuncian. Pero, ya que. Pero no me queda otra cosa que decir, más que si esta nota les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y nada, nos veremos muy pronto. Gracias por ver esto, hasta la próxima. Adiós.